Estos harían los partidos importantes, donde recuerdan que el día de ayer, Aldo, les dije, el mes de abril, ojo con el mes de abril, cómo se van a combinar casi todos los partidos. 3 de febrero, América, Rayados, esto ya sería por la jornada 5, apenas empezando. En México. Comunicaciones es un equipo de Guatemala, es la primera ronda por la Conca Champions. Y de vuelta, comienzas de visitante en la capital de Guatemala. Tendrías que pasar sin problemas, Santiago. Sin problemas. Pero lo considerías, por el equipo, con todo respeto a comunicaciones, lo considerías importante. No, pero es tu primer partido. Pero te da el paso a lo importante. Claro, si te eliminan, queda afuera, entonces ya estamos trabajando sobre este esquema de eliminación en la Conca Champions. Ahí, 13 de abril. 13 de abril, clásico regiomontano. Ojo con el 13 de abril que se mete, acá está medio combinado, pero nada más yo quisiera agregar unas cuestiones, porque antes del 13 de abril de ese clásico regiomontano, si Monterrey sigue avanzando entre comunicaciones y el clásico regio, está Messi. Sí. Ese es un partido clave. Está el Inter de Miami en cuartos de final antes del clásico regiomontano. Viene el clásico con Messi, el clásico, bueno, el clásico, el juego con Messi, el clásico regiomontano, y luego, si tú le ganas al equipo de Messi, viene un doble clásico en Conca Champions, si es que los dos equipos más el resto que tiene que ver con cuartos de final. Entonces, esos son los partidos claves donde repito lo que dije el día de ayer, abril es el mes que define la continuidad del Tano Ortiz en Rayados. Así es.